¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hablar sobre la piel del bebé. Solemos tener la idea de que el bebé tiene una piel muy suave y libre de imperfecciones. Y cuando tenemos a nuestro vecino nacido en casa, entonces nos damos cuenta de que tiene todo tipo de imperfecciones, descamaciones... Bueno, nos sorprendemos de las cosas que puede llegar a tener. Hoy nos acompaña el Dr. Alberto Hart, quien nos va a aclarar algunas dudas sobre este tema que puede llegar a ser un poco confuso para los padres. Dr. Díganos entonces, ¿qué podemos nosotros esperar que muestre la piel de nuestro bebé recién nacido cuando llegamos a la fe? Sí, bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación a hablar con ustedes el día de hoy. Es un tema bien interesante. Siempre cuando los bebés van a nacer, tenemos la idea de que la piel de los bebés es terza, libre de imperfecciones... Una piel bonita, la que vemos en la televisión. Miren, usualmente esto va a corresponder a niños que son mayores de tres meses. La piel del bebé, antes de esos tres meses, hay que tenerle bastante atención. Y tenerle bastante atención significa tener la precaución de no estarla resecando, de no estar bañando al bebé frecuentemente, de no estar quitándole el poquito de sebo, el poquito de sudor que pueden producir. Porque, mira, durante esos primeros tres meses la piel del bebé tiene ciertas particularidades. Tenemos una piel que todavía se puede considerar algo inmadura en el hecho de que las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, no van a estar completamente permeables. Es más, las glándulas lacrimales tampoco van a estar muy permeables. Por eso es que uno va a ver que los bebés van a llorar, pero no van a salir lágrimas en el llanto. O sea, ninguna de las glándulas del bebé, podríamos decir de manera generalizada, va a estar realmente permeables. Y esto va a hacer que la piel del bebé tenga una característica más hacia resecarse. Entonces, si estamos bañando al bebé, si estamos quitándole esta protección de manera frecuente, obviamente vamos a tener más tendencia a esa resequedad. Entonces, lo que queremos con la piel del bebé es, en vez de estarle quitando protección, es añadirle lo que es protección. Entonces, en vez de estarlos bañando, lo que debemos estar es humectando la piel. Hay estudios que han demostrado que el uso de cremas humectantes dos o tres veces al día en la piel del bebé, ayuda a disminuir lo que son los riesgos de estos problemitas dados por la resequedad del bebé, que son como la dermatitis seborreica, que puede molestar a muchos bebés. Y más que nada son por resequedad. Así que podemos evitar todo esto, en vez de estar bañando frecuentemente, aplicando lo que son cremitas humectantes a los bebés durante dos o tres veces al día. Y esto también es una buena oportunidad para tener un contacto piel con piel con el bebé, ¿no? Ponértelo piel encima, masajearlo bastante mientras aplicamos estas cremas, ayuda también no solo a humectar, sino a generar ese contacto, ese apego que queremos, ¿no? Y mira, bueno, durante el nacimiento, la recomendación actual, inclusive de la OMS, esto es algo para que los padres sepan, es que no debemos bañar al bebé durante las primeras 24 horas de vida por lo menos. Esta es una recomendación dada por la OMS desde el año 2013. Así que el hecho de estar bañando a los bebés, inicialmente, no tiene mucho sentido a nivel de protección en la piel. O sea, imagínate, tú has tardado tanto tiempo en parir a tu bebé, en que pase por el canal vaginal, que se colonice con estos lactobacilos maravillosos que nos protegen la piel y que componen nuestro microbioma o nuestra protección bacteriana cutánea. Y después de eso lo que vamos a hacer es quitarlo, quitarlo rápidamente. Y pónganse, hablando un poquito más allá también, hablando un poquito más acerca de lo que es el apego, recordemos que nosotros también percibimos a nuestros bebés por cómo huelen. Y el olor del bebé también es como una huella digital para cada madre. Y una madre es capaz de reconocer el olor de su bebé, puede tener una hilera de bebés, pero la madre puede reconocer cuál es su bebé solamente por el olfato. Y miren, a nadie se le ocurriría tener un cachorrito que acaba de, vamos a decir, una perrita, acaba de parir, agarrar al perrito y decirle, vamos a bañarlo, ¿qué te va a decir la mayoría de la gente? No, 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 que después la mamá no lo reconoce. Ajá, ¿y qué pasa con el mamífero humano? ¿Qué estamos perdiendo con estos baños? ¿Y cuál es el beneficio real de estar haciendo esto? Así que, primero que todo, en general, cuando los bebés nacen, no debemos estar bañándolos inmediatamente. Debemos esperar por lo menos 24 horas. Y no solo esto, después de que el bebé nace y durante sus primeros tres meses, tenemos que evitar el baño frecuente y tratar de promover lo que es la aumentación. Muchas gracias, doctor. Y también podría hablarles un poco sobre cuáles son esas imperfecciones frecuentes que vamos a encontrar en la piel de los bebés chiquititos. Sí, claro. Mira, lo más común y lo que los padres se encuentran siempre es que la piel del bebé se descama. Esto es normal y le pasa a todos los bebés. Esto no es lo que estaba hablando de resequedad. Esto es una característica inherente de la piel del bebé que viene de un medio oposo y va, por términos más claros de explicar, digamos que decir así, que se va a mudar la piel. No es tanto así, pero para que se entienda un poquito, los bebés van a tender a mudar un poquito lo que es la piel al comienzo. Eso es lo primero. Entonces se descaman por todas partes, las manitos, el abdomen, los piecitos. Además de eso, vamos a ver algunas manchitas. Hay veces que tenemos algunas pustulitas, algunas pustulitas blancas, varias partes en la piel y dudamos a veces que esto sea normal. Decimos, mira, tiene pus. Y no. A veces esto es algo que se llama melanosis pustular, para que puedan buscar un poquito más al respecto, que son lesiositas, que no son, bueno, no son lesiones, son características de la piel donde hay un poquito de sebo atrapado ahí a nivel de esta piel inmadura. Otra cosita que aparece es lo que es el eritema tóxico, que tóxico no tiene absolutamente nada, que son unas lesiositas, unos puntitos blancos con un halo rojo que se forma, que son migratorias estas lesiones. A veces lo ves en una parte de la piel, de repente desaparecen, aparecen en otras partes y esto va a pasar durante las primeras dos, tres semanas de vida del bebé y después desaparecer para siempre. Así que nos podemos dar cuenta que hay múltiples lesioncitas en la piel del bebé en estos primeros tres meses. Están también las lesiones por calor, esta miliaria o sudamina, que no es más nada que glándulas oríparas que todavía no se han permeabilizado completamente y hacen como, o generan pequeños, pequeñas ampollitas de sudor. Y es como cuando nosotros salimos a, bueno, yo me afeito y salgo a hacer ejercicio y cuando me afeito y salgo a hacer ejercicio, el sudor me irrita toda la cara, ¿verdad? Bueno, los bebés no tienen esa piel madura y eso significa que se van a quedar estos bolsillitos de sudor atrapados y esto puede inflamar lo que es la piel y generar estas tan características lesiones por calor que usualmente vienen a la consulta y nos dicen, oiga doctor, mire que hice un pocotón de calor y la espalda se le llenó lesiositas y el cuello se le llenó lesiositas y todo esto son situaciones normales de una piel inmadura que es normalmente inmadura durante esos primeros tres meses. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias doctor. Bastante buena la explicación y creo que eso va a ayudar a muchos padres en los primeros tres meses de su bebé a estar más confiados de que la piel de su bebé no tiene ningún problema. Gracias. Hasta la próxima. Y luego entonces podemos, con las rodillas flexionadas, subimos hasta la parte baja del ombligo. Vamos a tomar un poquito. Vamos a pasarlas por nuestras manos, calentarlas un poquito. ¡Gracias!